hola qué tal muy buenas tardes de nuestra otra vez más otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de libra para aquellas personas que se encuentran solteras libra miedos miedos del pasado y vamos a ver sobre todo las energías bueno nosotros vamos a ver las energías del amor para la segunda quince en el mes de junio o igual cuando estás viendo este vídeo pues llegar a conectar con ella ok libra me están diciendo algo de tu pasado te persigue en una situación de tu pasado que no te deja libre o que todavía no ha cerrado por completo una situación que te está causando muchísimos problemas y puede ser una expareja puede ser un pretendiente un ex pretendiente ok alguna situación que te está generando problemas en cuanto incluso con tu círculo social primario que es decir tus amigos cercanos e incluso pretendientes y familia aunque y sobre todo ten cuidado de ex parejas y de ex pretendientes porque porque son como traen como energía muy de no quiero que seas feliz con nadie más y vamos a ver qué más viene para ti están diciendo hay que cerrar ciclos si vienes de una energía un poquito densa libra un poquito también como de estarlo pasando mal y sobre todo con las parejas vienes como una decepción vienes como de una ruptura vienes de una relación nociva tóxica ok y te hace faltar te hace falta perdón es sanar algunas cuestiones aquí te están diciendo hay que analizar y hay que entender todo aquello que viene repitiendo y que obviamente te des la oportunidad de ir por nuevos caminos no repitas lo mismo no caigas con chantajes de tus ex aquí están diciendo no no regreses al pasado que ya te lastimó como dicen por ahí una persona no sana en el mismo ambiente donde fue lastimado ok vamos a ver cómo viene para ti libra siento como te están diciendo no tienes que atreverte a salir como de la zona de confort conocer a nuevas personas no repetir el mismo incluso te están diciendo si quieres conocer a nuevas personas no conocerlas como en el mismo patrón no sé si me explico hay que analizar qué clase de amigos has tenido que clase incluso de pretendientes como los has conocido y cambiarlo un poquito variarlo un poquito en cuestión de de conocer en otra parte por ejemplo te voy a poner un ejemplo así muy 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 claro a lo mejor conoces a tus sex por redes sociales o has conocido a tus sex por redes sociales aquí te diría bueno ya no conozcas gente por redes sociales por ejemplo si realmente quieres como conquistar a alguien ligar a alguien vea empieza a ir por ejemplo a un restaurante empieza a ir a un parque empieza a ir a la iglesia entonces se cambia como de área no no es como que vayas y conquistas a alguien no simplemente es cambia ciertos hábitos que tienes para que la energía tuya cambie y entonces vengan personas nuevas de diferentes lugares o de diferentes áreas o de diferentes energías que puedan llegar a conectar con entonces vamos a ver qué más viene para ti cuidado mucho con las con las energías negativas con las malas vibras con las con las envidias también vuelvo a lo mismo te lo estoy diciendo mucho cuidado con venganzas de tu pasado personas de el pasado que te quieren hacer daño entonces aquí me habla mucho sobre todo personas que no quieren que seas feliz o no quieren que seas tú mismo o no quieren que seas que sigas adelante porque está el símbolo de venus y acuario que nos habla mucho de que seas como muy amoroso con otras personas porque venus nos habla del amor o de las reacciones amorosas de la energía femenina vaya del amor en sí y acuario nos habla de la originalidad entonces es decir hay personas que no quieren que seas feliz y que están en contra de eso que por eso te vuelvo a decir pueden ser ex parejas o ex pretendientes que no quieran que y sea feliz con alguien más o que conozcas a alguien más no mucho porque aquí es donde se dan los famosos amarres los famosos trabajos de separación los trabajos de magia negra en sí aquí mira si tengo como en una lucha una lucha aquí me habla mucho de trabajar con los cuarzos te recomiendo mucho amatista turmalina negra y obsidiana amatista porque transmuta es color morado no es no es oscuro pero es color morado transmuta en obsidiana onyx y turmalina negra porque son los primeros que se me vienen a la mente y aunque me habla mucho de que busques personas de nuevo libra busques personas que te den tu lugar que te respetan no sólo como amigos y ojo con esto que he conocido muchas personas donde les llama amigos a aquellas personas que les invitan a tomar o que los invitan a una fiesta esos no son amigos amigos son las personas que están contigo en las buenas y en las malas que te saben dar un buen consejo y que incluso te obligan a seguir ese buen consejo que te ayudan a cambiar de datos más positivos que te ayudan a procesar cierta información que te ayudan a darte como ya lo dije buenos consejos que se aseguran que estés bien que se aseguran se aseguran también que estés aprendiendo que estás mejorando como persona esos son los verdaderos amigos no aquellos que te invitan a salir de fiesta no aquellos que te invitan una cerveza no aquellos que te invitan nada más a comer ok los las amistades se comprueban no sólo de palabras se comprueban también de acciones ok y te están diciendo aquí hay una situación con tu pasado que todavía no ha cerrado y que es necesario cerrar y no dejes que ese tipo de personas vuelvan a buscarte aquí ojo libra porque esté rodeado de muchas energías negativas pueden ser envidias pueden ser corajes pueden ser venganzas pero necesitas tranquilizar tu energía y sobre todo dejar de estar abierto para los demás deja de desaprovechar tu energía libra parece que te lo están diciendo es como una especie de regaño de desperdiciar tu energía tu tiempo tu dinero tus cosas tus emociones en personas que no valen la pena tener en tu vida porque si no es recíproco ese cariño y ese amor y ese esa energía entonces no vale tener no vale la pena tener a esas personas en tu vida y todas las personas pueden ser tóxicas en algún momento pero hay personas que aprenden y hay personas que no aprenden y en este caso te están diciendo libra y como que no estás listo todavía o lista todavía para el amor hay muchas situaciones todavía que tienes que sanar de tu pasado y estás en un proceso de transformación de transmutación e incluso en muchas situaciones de dolor todavía están en tus emociones y en tu mente en tus recuerdos estás incluso en una situación como de querer vengan como de querer alejar a todos porque no quieres amor todavía y eso nos habla de que no dejas entrar el amor por lo tanto estás en una fase de no es oscuridad pero si en una fase de transformación ok y en esta situación de transformación es necesario que san es por eso está aquí los otros de otros tranquilízate ten paciencia con los pies en el suelo de nuevo para qué empieces a analizar ahora sí que ojo con los los y las situaciones los caminos las creencias las emociones que vengas repitiendo que hay que trabajarlas y que transformarlas y sobre todo hay que cerrar ciclos con lo que ya no sirve en tu vida porque estás en una fase ahorita como te digo no estas son las energías que están saliendo y como te digo si no conectas con este mensaje está perfecto puedes llegar a buscar en tu mente tu signo ascendente tu signo lunar en la parte de la descripción del vídeo para complementar el mensaje pero te digo aquí en este momento no estás listo para una relación no estás lista por una relación hay muchas cosas que sean ok hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te gusta darle like porque suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchas bendiciones y hasta luego